muy buenas a todos gente que tal como andan aquel uno una vez más con un diablo 3 temporada 27 una nueva guía una nueva build para el canal aquí en europa ustedes saben que yo estoy jugando mago y si hoy llegó el día en el que traemos mago misiles mágicos pero una versión de farmeo porque ya tienen aquí el mago misiles mágicos jugando con el fénix para fallas superiores y vieron que es una bestialidad esa variante es una locura bueno esta variante para farmeo en tormento 16 va extremadamente bien se los digo desde ya vamos a hacer daño pura y exclusivamente con el misil mágico esto es algo a tener en cuenta y me parece que está muy bien desde todo punto de vista pasemos a ver un poquito cómo lo armé yo y por qué lo armé de esta manera variantes y demás como siempre trato de traerles sobre todo cuando yo estoy probando y testeando determinadas builds trato de decirles bueno acá le podés meter esto le podés cambiar por esto ponele algo ponele aquello bueno por supuesto vamos a llevar el fragmento de destino esta varita de una mano legendaria que lo que hace es que justamente golpeas un 50 por ciento más rápido e infligís un triple el daño con los hechizos insignes estos que ves acá por supuesto quedamos con el misil mágico por lo tanto en esta temporada 27 vamos a llevar el poder santificado que misil mágico dispara 10 misiles si 10 misiles y obtiene el efecto de este misil inteligente esto quiere decir que el misil mágico en vez de ir en línea recta como normalmente lo haría con el resto de las runas va a buscar el enemigo más cercano y lo va a atacar pum se estrella contra ese esto es genial porque si tiras 10 misiles los 10 misiles van a hacer eso ojo bien buenísimo voy a llevar esto por supuesto bola reflectante es una esencia que ustedes vieron que sale sale bastante seguido y el misil mágico dispara dos proyectiles más e inflige 465 por ciento más de daño ojo con esto que es bestial bien entonces en lugar de estar mandando 10 estamos mandando 12 gracias a esto bien perfecto qué más qué más qué más qué más podemos hablar bien habilidades primarias por supuesto voy a llevar estos pantalones estos pantalones son vitales para el funcionamiento de esto esto también es vital porque porque vos querés golpear aún más rápido miren la velocidad de ataque que tenemos una locura por lo tanto si vos estás peleando con generadoras hay dos cosas que vas a llevar siempre corazaquila un 50% de reducción de daño todo el tiempo y la gema legendaria fuerza la sencillez y ustedes estarán viendo mori nivel 0 ni siquiera te molestaste en subir de nivel la gema repito estoy en el servidor de europa no he tenido mucho tiempo y prioricé las gemas que yo iba a jugar y que voy a jugar afligidos apresados alternancia esotérica legado de los sueños esas son mis prioridades subí la del don del acaparador por el simple hecho que teníamos que hacer la conquista avaricia nada más por lo tanto esa es la razón por la cual esta gema está a nivel 0 y van a ver que igual destrozás igual esto es una locura porque ya es un 25% más de daño base que te da imagínate si la subís de nivel y más adelante vamos a ver ok por supuesto que vamos a llevar esto vamos a daño de fuego por más que ustedes vean acá daño de fríos porque lo estoy utilizando con la valiente lod de orbe arcano por lo tanto no le pienso cambiar los elementos porque esto simplemente a modo de testeo y van a ver que vamos sobradísimos en lo que es tormento 16 ya lo van a ver en acción de igual manera en la descripción yo les dejo un link con la wheel online con todos los detalles de habilidades y equipamiento que necesitan yo prefiero corona de leoric corona de leoric le meto una gema y miren ustedes vamos a duplicar el efecto de la gema que le metamos como no precisas reducción de tiempos como no precisas reducción de recursos le va a meter más oro cuanto más oro más dureza porque porque es una variante de farmeo que llevo yo siempre en las variantes de farmeo sin todo el oro espectacularmente bueno la varita esta por supuesto es una variante de farmeo vas a tener que ir lo más rápido posible y complementamos un poquito de dureza con el ario de carini que cuando la armadura de tormenta golpea a un enemigo pum 80% de reducción de año vamos a llevar elementos por supuesto en elementos fuego vas a destrozar dije fuego bien estos guantecitos puños del mago van para ahí van con eso un ancestral sin más en hombreras podés llevar perfectamente repito que yo trato de darles a ustedes algunas variantes los cubre hombros del rey esqueleto donde los conseguís al hijos del contrato del acto 1 sale bastante bastante seguido bien que más con respecto a eso que más con respecto a eso bueno las botas yo prefiero llevar estas hay gente que lleva las botas ilusorias que son las que te permiten las que son parecidas a esta al diseño de estos guantes bueno esas botas lo que hacen es que vos te podés mover entre los enemigos la verdad que no me influye en absoluto esto es una locura van a ver por qué piedra de jordán buenísimo también potenciar aún más el daño elemental ¿por qué? porque con este tipo de variantes vos necesitas más daño elemental ¿qué podrías meterle? una cota de brasas ¿por qué no? más daño de fuego no vendría nada mal pero la dureza que te va a dar la coraza aquila al menos hasta que empieces a juntar un poquito de oro es muy necesaria bueno pitusa muchísimo más daño base creo que por ahí va el asunto no mucho más miren que no hay que calentarse mucho en cuanto a las habilidades bueno acá las tenemos misil mágico yo voy con conflagra después el familiar con generador esto es un 10% más de daño base bien todo multiplicador es más que bienvenido porque no tenés excesivos multiplicadores para el daño del misil mágico entonces cualquier multiplicador que venga es más que bienvenido arma mágica con desvío como siempre van a ver que vamos a generar un escudo enorme y vamos a ser prácticamente inmortales teletransporte con agujero gusano o podrías poner incorpóreo si ves que estás muy mal de dureza evitas tener un poquito de igual la movilidad la vas a tener con esto por lo tanto no te preocupes pero te van a dar una movilidad miren lo que es esto ¿no? la movilidad con esto es una locura entonces también por ahí vas a tener mucha ventaja ¿no? desde este punto de vista después por supuesto esto es lo mismo que ya les traje en la otra valiente de tormento 16 armadura de tormenta con retroalimentación cae el rayo 25% de velocidad de movimiento bien y acá piel adamantina con esto coraza ligera aumenta tu velocidad de movimiento un 30% mientras estás en piel adamantina la idea es que vayas lo más rápido posible ¿en cuanto a pasivas? bueno ansia de poder porque la idea es que vos tires lo más lejos posible recuerdo galvánico como siempre siempre que tengas mecánicas de escudos mecánicas de escudos con estas brazales y demás metete resguardo galvánico como pasiva vas a hacer mira tengo más escudo que vida impresionante bien dominio esto está bastante bien más escudo aún y por último ilusionismo esto es para prevenir alguna muerte o lo que sea repito no es para nada necesario quizás estoy pensando más en llevarla después a fallas superiores a ver que tal le va voy a ir activando todas estas tres habilidades y no las vuelvo a tocar las activo acá antes de entrar a la fallita fallita en el falem tormento 16 vamos a ver que pasa vamos a ver que tal se le da a este maguito repito es un mago a misiles mágicos miren esto en serio a ustedes les parece que esto va muy bien va muy bien esto de verdad se los digo es muy divertido de jugar además y por ese lado siempre se agradece mecánicas divertidas cosas que a ustedes realmente les guste jugar traten de apuntar y encontrar eso porque si no bueno quizás después la puedan llegar a pasar un poquito mal cada tanto ahí vas vieron que tenés que estar atento podés activar la adamantina para poder ir este por un poquito de eso miren esto no miren como farmea esta bestia es una locura en serio les parece que a ustedes farmea mal esto no es una demencia de verdad eh de verdad que esto es una demencia muchachos no pierdan la oportunidad de probarlo no pierdan la oportunidad de ver que tal está esto la verdad que farmea muy bien miren un goblincito lo único que podés llegar a tener algún problema con el jefe de falla vas a tener algún problema no por qué porque es tormento 16 en tormento 16 no deberías de tener problemas si no deberías de tener problemas en absoluto si llegas a tener inconvenientes ya te mostré las distintas variantes a su vez ya vieron que tenemos eh variantes de de más daño incluso ya les mostré y bueno muchachos que más quieren la verdad que va muy muy bien esto eh va muy muy bien mantenés ahí con el jefe presionado y el personaje con clic izquierdo ataca solito ¿no? de eso se trata un poquito este esta variante ahí cada tanto vas a activar la piel adamantina vieron lo que es ¿no? farmeando esto la locura y ni hablar si te tocan buenos mapas si no estos mapas horribles que nos están tocando que bueno que no siempre vas a a tener buenos mapas eso está claro eh por supuesto que también en elementos ¿no? con en la variante de el hecho de que te dé un un elemento el elemento de fuego bueno es muy necesario porque no siempre vas a tener mucho daño ni hablar entonces eso también viene muy bien acá bueno ya salió este vamos a tratar de matarlo ahí vamos vamos a continuar por acá perfecto vieron que va bien eh va muy bien es muy ágil visualmente está buenísimo porque estás tirando un montón de misiles ahí y eso está buenísimo realmente entonces por ese lado también está bueno está entretenido este es distinto es algo diferente es algo único de temporada porque fuera de temporada no vas a tener tantos misiles eh fuera de temporada vas a tener tres misiles por lo tanto tres misiles obviamente no es la misma cantidad de daño no vas a matar igual de rápido fuera de temporada pero bueno eh no deja de ser viable fuera de temporada también es viable eh también es viable fuera de temporada aunque bueno es un poquito por debajo de este rendimiento de igual manera miren ustedes eh no deja de ser muy muy bueno imagínense repito con más daño imagínense subiéndole bien el nivel a las gemas legendarias no como hice yo eh que realmente ni siquiera le subí el nivel a la gema legendaria a la fuerza de la sencillez que es la que potencia las habilidades primarias entonces bueno por ahí me parece que puede también quedar bastante claro que va por ahí el asunto eh y la idea es un poquito de esa no hemos tenido problemas de dureza tampoco eso esto se debe también a lo que les comentaba que es el hecho de eh lo que les comentaba con con respecto al al cinto del oro y bueno si porque juntas tanto oro que llega un momento que sos inmortal pero bueno está claro que no siempre te va a hacer así de fácil ¿no? pero este repito que va bastante bastante bien acá por ejemplo en este caso nuestro problema que estamos teniendo es el hecho de que no había nada ¿no? que es decir no ligamos con los mapas y demás pero bueno ahí está el jefe de falla vieron que es lo único que te puede generar un inconveniente justo dentro de la rotación de fuego y vieron que desapareció pero bueno puede ser lo único que te genera algún inconveniente puede ser eso puede ser el jefe de falla pero es lo único realmente eh lógicamente si jugás eh fallas superiores le sacas el don del acaparador y le metes un afligidos le metes un afligidos y vas probando y vas viendo a ver que tal sale y que tal se te da el asunto eh bien hay gente que puede utilizar otras variantes que utiliza otras cositas bueno yo les traigo esta variante ustedes ya saben que la tienen abajo en la descripción el link con la wheel online con todos los detalles de habilidades de equipamiento eh repito esta es una variante que a mi me parece que a mi me gusta y que va bien lo acaban de ver eh no es troll para nada eh aunque si podríamos decir que si que igual tiene un un poquito de troll tiene pero no está mal no está mal y repito visualmente está muy bien está muy bien logrado y está muy bien este verlo al menos eh y se juega es divertido así que bueno lo dejo por acá gente como siempre muchísimas gracias por estar ahí le dan me gusta y suscríbelo compárteme dejarlo en un comentario a ver que les pareció y nos vemos en el próximo video si hasta la próxima salud de